Gracias, estamos con Rafael. Rafael es el propietario del hotel donde se produjo esta situación realmente tan difícil en el día de ayer, la muerte de una persona que estaba trabajando en su interior y nos puede contar de lo que... Primero que nada, Cristina, nosotros, servicio de limpieza en el hotel, la mañana. Bien, 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 Marcelo, se nos entrecorta el audio del móvil, me parece importantísimo poder, claro, un testimonio realmente muy importante, estamos hablando de que sería el dueño del hotel. A ver, información, para poder entender qué es lo que pudo haber ocurrido en el lugar. A mí lo que me dicen es que hay un llamado y encuentran ya a esta mujer sin vida. A ver, volvemos. Bien, recompusimos el audio. Un hotel pide más que un recibo de sueldo y no pedimos más nada, porque nosotros no somos policía. Ahora, ¿qué se sabe de lo que pasó? ¿Cómo fue que la encontré? Nosotros estamos muy mal, nuestra familia, imagínense que ellos eran una familia para nosotros. Es un dolor muy grande, yo estoy compareciente, el viernes tuve una operación muy grande y hoy estoy acá, muy mal por lo que pasó. Eran una compañera y era una señora que trabajaba, yo la veía todos los días. Todo el mundo nos dice que era, tal cual usted la describe, una mujer, aparte muy puntillosa en el trabajo y demás. ¿Podría llegar a tener algún inconveniente con alguno de los... Mucho roce en el hotel. ¿Por qué? Porque sí, ustedes no se olviden que nosotros pasamos una pandemia, la cual yo dejé un riñón, me sacaron un riñón con cáncer, porque había que trabajar en la pandemia. Claro. Y el gobierno venía, te alquilaba las habitaciones, ponías gente que no era buena, a veces sí era buena y uno vivía luchando y en estos trabajos hay que estar constantemente. Le vuelvo a repetir, uno no sabe quién viene y no tenés forma. ¿Y cómo haces? Cerrás el negocio, no trabajás más. O sea que la hipótesis es que fue alguien que está también conviviendo en el hotel o es la expareja, la sospechosa. No sé si esa era una pareja de ella, esto fue todo muy raro. ¿Se manejaba dinero? Normal. ¿Se manejaba dinero? ¿Ella nunca le manifestó? El dinero era muy poco, eran 10.000, 20.000 pesos y yo constantemente tenía gente que me lo retirara. O sea, yo tengo cuatro hijos y una nuera, la cual todo el tiempo pasaban por el hotel, mañana tarde y pasaban y nos daban el dinero. ¿Usted sabía que ella tenía un botón antipánico? Sí, pero el botón antipánico ya venía de otro hotel que ella estuvo. Ella trabajó en otro hotel, en la calle Garay, donde también fue amenazada de muerte y yo, por circunstancias de la vida, la vuelvo a encontrar en un hotel mío, justo, no tenía para pagar alquiler y yo le doy trabajo. Rafael, disculpe que vuelva sobre el dinero. Ayer, ¿era un día donde ella podía tener más dinero que otros días? No, no, no. El dinero, nosotros tenemos habitacional y todavía no la empezaron a pagar. Le vuelvo a repetir, el dinero son 10, 15.000 pesos, a veces 7.000. Ahora, Rafael... La última recaudación que se hizo, se hizo el día viernes, el día sábado. Nadie escuchó nada, ningún ruido, alguien que haya entrado y que usted no conocía. Y otra cosa, de las cosas, para lo que están hablando, fueron mis hijos los que lo encontraron. Mis hijos vinieron acá y me llamaron a mi casa, yo estaba en mi casa y me dijeron, a mi papá, a Cristina la mataron. ¿No estaba forzada la puerta? La vio ahí, por la ventana, y abrió la ventana y la encontró, encontró el pie. ¿La puerta no estaba forzada? No. Después fue mi hijo que vino y la abrió la puerta. Sí, lo escuchamos a Rafael, el dueño del hotel. Bueno, y nos decía entonces, ¿sus hijos encontraron a Cristina sin vida adentro de la... Mis hijos con la policía, por supuesto, no ingresaron solos. O sea, abrieron la puerta, la ventana que es esta de acá, y encontraron el pie de ella, que estaba al pie. Y bueno, después pasó todo lo que pasó, ¿no? ¿Tambada con una frazada? Sí. Una cosa que no se puede creer, no hay forma de explicarla, porque su habitación, nosotros, como eran cargados, nosotros habíamos hecho la mejor pieza que tiene el hotel, tiene un altillo, y ella estaba con su perrita siempre. Entonces, muy difícil que se acostara ahí abajo, no había forma. ¿El vecino, ningún habitante del hotel ha sido convocado por la policía? Nada, nada, nada. Yo, apenas me avisaron mi familia, yo empecé a rastrear todo, a hablar con gente, porque yo tengo el contacto todos acá. Incluso... Entran mucha gente al hotel, ¿me entienden? No hay que abrirle, digo, no puede entrar cualquiera, sin llave. No, lo que pasa es que es imposible, porque vos le alquilás uno, se va. Por ahí no te da la llave, se la lleva, después se la da otro. Es que cada vez cambia la cerradura, es imposible trabajar. O sea que cualquier persona, aunque no sea parte del hotel, podría ingresar. Y podría ingresar, claro, sí. De hecho, nosotros ya ayer se mandó a hacer nuevas cerraduras con llave para cambiarlas, porque pasa... Para los investigadores, para la policía que estuvo trabajando ayer, ¿cuál es la principal hipótesis respecto a quién la mató? Yo creo que ya lo tienen ellos. No hay, no había mucha forma, mucha margen de error. O sea, o estuvo acá adentro, o se fue a la madrugada. No hay mucho de qué hablar. O sea, no, 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 no. Tampoco, a ver, si tenía unos roces, pero tampoco no era una señora que la odiaban. ¿No entienden? Porque el tiempo limpio, hacía las cosas que nosotros le pedíamos. Tenía, llevaba el hotel bien. Nunca de pata, nunca de nada. ¿El pasado familiar y ese botón antipánico puede ir por ahí? ¿La investigación? No le digo que sea eso, pero que la policía esté investigando eso. Yo no sé, porque uno, 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 este... Uno no va más allá, si a uno no le cuentan qué es lo que pudo haber pasado con ella atrás, con pareja, todo este tipo de cosas. Pero usted justamente después de esto no tuvo comunicación con familiares de ella, no pudo hablar. Yo hablé el sábado al mediodía con ella. ¿Y la familia de ella quiénes eran? Tiene dos hijos, dos hijos. ¿Pareja? Dos hijas, una que estaba en Uruguay, que yo la llamé, me costó. Yo la llamé por Reddit y después otra chica acá que, bueno, las noticias las tuvimos acá nosotros. Claro, ella estuvo acá incluso. Claro, sí. ¿Y tiene una expareja? La verdad que no sé, no sabía. Ella trabajaba hasta los sábados al mediodía, después ella iba a bailar, o sea, hacía su vida. Sí, sí. ¿Me entienden? Ella hacía su vida, tenía una vida privada. Ella, ya por redes y cosas, yo ahora veía que ella siempre estaba en los lugares donde van ellos, así, bailando polca y todas esas cosas. ¿Y siempre estaba sola acá en el hotel o alguna vez estuvo con una persona? No, 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 porque nosotros no, 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 el arreglo fue que ella estuviera sola. Y ya te digo, o sea, había un vínculo grande con nosotros. Sí, claro. ¿Entendés? O sea, a ella le pasa cualquier cosa y nos llamaba. Nosotros estábamos a cinco o seis cuadras acá donde tenemos varios hoteles y ahí tenemos una base. ¿Y últimamente no la había llamado por inconveniente justamente vinculado? Siempre hay inconveniente en el hotel, siempre... No por el trabajo, sino en personal, digamos. No, 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 gramusca siempre hay. ¿Entienden? Calcule que usted tiene 30 habitaciones y una persona no puede llevarse con 30 habitaciones bien. Es imposible. Encima de ella se encargaba del cobro. Sí, se encargaba del cobro. El cobro se encargaba ella y mi nuera, que vienen constantemente a esas hoteles. Entonces tenemos una planilla donde tal fecha se le vence, ya sabemos quién paga, quién no paga, y venimos a buscar la plata. Plata en el hotel no queda, no queda, a no ser un fin de semana. Ahora vamos a ver si quedó plata, cosa que no, porque ya nosotros tenemos... Perdón, perdón, tenemos unas planillas donde sabemos quién paga y quién no paga. Gracias. Gracias. Rafael, un segundo. Bueno, Rafael, dando detalles de lo que ha sucedido, bueno, nos aclaró varios puntos, las dos hipótesis más firmes. Por un lado, su pasado con denuncias de violencia de género y un botón antipánico que tiene desde el año 2020, y por otro lado, la relación que tenía con algunos vecinos de este hotel, que como decía recién Rafael, el propietario, no siempre es buena, fundamentalmente porque, entre otras cosas, cobraba el alquiler. Bien, hay información que habla justamente de esto. Son las declaraciones de familiares y conocidos, Marcia, obviamente lo compartimos con vos también, que habrían declarado esto que puntualiza Marcelo. Para poder estirar un poco más la historia, en el 2020 ella lleva adelante una denuncia por violencia de género, le dan un botón antipánico, en el momento en el que le entregan este botón antipánico, vuelven el día 5 de febrero. Ahora, hace algunos días nada más, se acercan al hotel y le piden, por favor, que active este botón antipánico, se encontraba inactivo. Creo que no es por violencia de género que lo tenga, ¿no? Me parece que era por rencillas o rivalidades más de vecinos o de ya llegados. Yo tengo entendido que es por violencia de género o por una expareja, chicos. Hay dos cuestiones. Primero, botón antipánico, el 22 del 4 por amenaza, ¿sí? Hablan de alguien, de un imputado, de un hombre, y esto encuadra con lo que vos decís, pero después, el botón antipánico también se hace extensivo a una disputa con una mujer por problemas de género. Ahí está, ahí está. Ahora bien, voy a decir algo. Son ambas cosas, entonces. Primero, por un hombre que la amenaza, que podría ser una expareja, pero además también por agresiones vecinales, vamos a ponerlo de algún modo. Son las dos cosas. Sí, y hay un detalle importante. ¿Por qué queda...? A ver, no es que queda fuera de escena esa situación, esa hipótesis. Hay un nombre y un apellido de la persona, de la mujer con la que mantiene una disputa por dinero. ¿Por qué queda de lado un poco eso? Muy simple. A ver, el botón antipánico deja de reportar 16.22 de la tarde de ayer, del día que la encuentran muerta, asesinada. El parte, la denuncia habla de las 16 horas, o sea, 22 minutos después de haber muerto el botón antipánico deja de reportar, o sea, se quedó sin batería. Con esto, ¿qué quiero decir? No, no, pero esperen, esperen, porque estás dando un dato, me parece importantísimo, Marote, para poder entender un poquitito más qué es lo que pasó. Marcelo, te agrego, por supuesto, a esto que estamos relatando. Por un lado, tenemos que hablar de dos golpes, o un golpe muy fuerte en la cabeza, tiene una lesión en la parietal izquierda, lo que aparentemente a mí me daría la interpretación de poder entender que alguien la ataca a traición. Totalmente. Alguien ingresó a la habitación donde se encontraba la mujer y la ataca a traición. También me pregunto lo siguiente, ¿será una persona a quien ella conocía? Punto uno. Punto dos. La termina tapando con una frazada. En muchas oportunidades, todos sabemos, Marce, por ejemplo, también te agregó a vos, que este tipo de accionares son de personas que después de un hecho tan brutal, tienen una contradicción muy grande y se sienten exactamente con culpa por observar el cuerpo o el rostro de la persona que terminó siendo atacada. Ah, perdón, quiero agregar que también tiene dos heridas pulso cortantes en la zona cervical. Dos puñaladas, exactamente. Con esto, ¿qué quiero agregar con respecto al botón antipánico? Porque llama la atención, si la mujer esta se sentía amenazada de aquella disputa por dinero, vos le prestás atención al botón antipánico, si estás a la expectativa. Pero ella lo tenía apagado. Claro, si se te queda sin batería es porque mucha atención no le prestás. Con esto, ¿qué quiero decir? No coincido. Que quizás esa amenaza por dinero queda de lado y esto es nuevo. Y acá es donde entra la principal hipótesis que manejan los investigadores. No coincido porque es una mujer que vivió en una situación de violencia y en muchas oportunidades hace que uno se relaje. Vos vivís en una situación de violencia todos los días de tu vida, con tu expareja, con tus vecinos, todo lo que te rodea es violento. Entonces, en alguna oportunidad, me parece que quizás si pasaron dos, tres días en los que vos no sos atacada o atacado, eso lo que hace es que te relajes. Sí, pero de ahí, perdón, de ahí a no recargar, a dejar que se descargue el botón. No, les pasa, les pasa a las víctimas. Pero ojo con la disputa que ella mantenía con gente del hotel. Bueno, a eso voy, a eso voy. Más allá de lo que dice Ana, yo no descartaría el móvil del dinero. Es lo que viene también comentando Marcelo desde temprano, lo dicen algunos testimonios. Era la encargada de cobrar el hotel. Más de 30 habitaciones, creo que cobraban mil pesos por día aproximadamente, o la noche, la habitación. Y había problemas con algunos que no querían cobrarle. Y había cierta disputa, vamos a decir, económica. Entonces, no descartaría también el móvil del dinero. Marce, vamos a volver en cualquier momento.